¿Y qué onda YouTube señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, el día de hoy vengo a traerles noticias muy interesantes, noticias alrededor de esta serie de playoff que vienen siendo las semifinales de temporada de este 2021. Vamos a comenzar con una noticia muy lamentable y es que James Harden después del primer partido que hubo entre Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets, lamentablemente sufrió una recaída en su lesión de isquiotibiales de su pierna derecha. La verdad es una lesión que me preocupa mucho porque como sabemos James Harden ha estado cargando esta lesión desde hace ya unas semanas, incluso meses y lo ha mantenido fuera de las pistas durante más de 20 partidos. Hay que tomar en cuenta esto porque es una lesión nueva en la carrera de James Harden, me preocupa mucho el sentido de que le den a los isquiotibiales, mencionaron en la resonancia magnética que no había un daño estructural, sino simplemente hay como un tipo de inflamación en algunas porciones musculares o ligamentosas que lo han estado molestando en los últimos días. No sé si están ocultando en realidad la lesión de James Harden, no sé si en realidad es una tendinitis, no sé si es en realidad que está involucrado el tendón de Aquiles o en realidad es algún ligamento un poco extraño, porque si ustedes se fijan en todos los modos de lesión que ha tenido James Harden, en realidad no es como después de algún contacto, después de alguna actividad como que necesite demasiada fuerza. De hecho, si no simplemente fue en un desplante y aquí es en donde la cosa se pone un poquito interesante. Si fuera como habían dicho una contusión, disquiotibiales como había mencionado al principio, no creo que sea esto como les comento, porque en realidad simplemente es un golpe muscular y se hubiera acabado por ahí el asunto, pero la cosa se pone rara porque ya es su tercer recaída. No, no creo, no veo a un James Harden jugando un tercer cuarto partido en esta serie de playoff. E incluso si lo llegara a jugar es muy peligroso debido a que, como sabemos, son lesiones que te pueden mantener fuera de las pistas durante muchísimos partidos y se agrava. Recordemos a Klay Thompson en ese ligamento cruzado de rodilla hubo una lesión anterior al partido 6 y pues como sabemos cuál fue el resultado, Klay Thompson ha jugado desde hace dos años y yo creo que James Harden no quiere que le pase eso, ¿no? Entonces hay que estar más al pendiente. Oficialmente se descartó la participación de James Harden para el partido de mañana, pero recordemos que por ahí viene la serie en Milwaukee en donde pues ya en unos días se supone que tienen que volar hasta Milwaukee y poder debutar estos dos partidos. Serían dos partidos secuenciales, pero como les comento yo no veo a un James Harden jugando un tercer o cuarto partido. Aquí es en donde tienen que tener muy buen protagonismo Kairi Irving y Kevin Durant para poder cerrar la serie pronto y así dejar descansar un poco más a James Harden que en verdad se lo merece. Por otra parte fíjense que Atlanta Hawks hizo algo que me dejó con el ojo cuadrado y es que venció un Philadelphia 76er que en teoría era un Philadelphia demasiado sano. Mucha gente estaba diciendo que Joel Embiid no iba a jugar, pero cerró las bocas de todos, jugó 38 minutos y se fue con 39 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. Un Joel Embiid super físico, la verdad ya Trey Young pues se quedó por ahí deseando unas jugaditas que yo creo que en lo personal Trey Young pues con su participación en el partido, no sé, me hubiera gustado un poquito más de rebote, un poquito más de modo, un poco más rápido, pero un Trey Young que se veía con un tiro perimetral excelente. Trey Young cierra la noche con 39 minutos, 35 puntos, 10 asistencias y 2 rebotes. Salió a relucir un hombre, John Collins, uno de los principales hombres en la quinta de Atlanta, que la verdad dejó al ojo cuadrado a muchas personas que decían que John Collins era un jugador de un rol un poco más secundario. Bogdan Bogdanovic también 21 puntitos, 36 minutos, pero quien sí nos hubiera gustado más participación hubiera sido de Danilo Galinari o de Lou Williams. A mí lo personal yo creía que Lou Williams iba a tener mayor protagonismo en Atlanta, pero a todo lo contrario yo creo que pues se echó a perder un poquito, ¿no? Bueno, por otra parte también Dallas Mavericks fue eliminado el día de hoy, una serie a 4 a 3 contra Los Ángeles Clippers, un Kawhi Leonard que nos recordó muchísimo. Aquella serie que hubo contra Philadelphia 76ers cerrando el partido 7, en verdad un Kawhi Leonard super físico, un Kawhi Leonard con un tiro perimetral excelente. También Luka Doncic, el mejor anotador de su equipo, 29 puntos, 41 minutos jugados, 8 rebotes, 11 asistencias, de quien en verdad estuve demasiado desilusionado fue de Krista Porzingis. 7 puntos, 31 minutos, 5 rebotes, 3 asistencias, cada vez va decayendo más este jugador, me llama la atención eso. Y he escuchado múltiples rumores al respecto, yo también pues estoy digamos del lado de estos comentarios porque mucha gente menciona que Krista Porzingis no debería pertenecer ya al roster de Dallas Mavericks. Esto podría ser un claro ejemplo para poder traer a Demian Lillard a este equipo, yo creo que no tanto, no es un equipo como que muy a la moda, un equipo que esté llamando tanto la atención de jugadores de ese calibre. Y ya veremos cuál va a ser la acción posterior para que pues Luka Doncic no se quede solo porque imagínense Krista Porzingis promediando 7 puntos, aquel jugador tan icónico de Nueva York donde habían dicho que era la nueva super estrella, el nuevo Kevin Durant, pues se quedó a 7 puntos. No, en verdad un jugador que no ha tenido para nada buenos momentos, pero quien como les comento si tuvo buenos momentos fueron los 45 puntos de Kawhi Leonard, un apoyo de Reggie Jackson y de Paul George, ambos con 20 y 25 puntos. Un Rayon Rondo que pues no sacó a relucir su modo playoff, se fue con 0 puntos, 10 minutos y solamente en asistencia, pero yo creo que no se le otorgó tantos minutos como se debería de haber otorgado. Pero bueno señores, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué opinan de la lesión de James Harden? Como les comento desde el punto de vista de la cinemática de sus lesiones, yo creo que no vuelve James Harden en un hipotético partido 4 o un partido 3. Lo más probable es que James Harden decida descansar. No veo que haya más problemas con Nets actualmente para poder seguir así con la serie, pero ya veremos. Recordemos que Kevin Durant también viene una lesión muy importante en su carrera. Kyrie Irving también viene de lesiones y pues ya veremos cuál va a ser el resultado de esta serie de Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo no se va a quedar así y lo más probable es que nos dé unas sorpresas en los próximos partidos. Pero bueno, cuídense señores, nos vemos en la próxima. Hasta luego.